Mi padre, ayudar en casa, uff, mi madre nunca se lo había permitido porque la casa era su terreno. Pues los sábados en mi casa mi madre se encargaba de la cocina, mi hermana de la aspiradora y de pasar el polvo. A mí me tocaba hacer los baños y a mi padre, pues no sé, no me acuerdo, supongo que se iría a dar una vuelta o algo. Mi abuela era mucho peor. Una vez me levanté a quitar la mesa y ella miró a mi hermana con esa mirada que tenía de atravesar las paredes y le dijo ¿Vas a permitir a tu hermano que haga eso? Y sí, que lo permitió. Pues mira, cuando nos fuimos a ir juntos, las tareas de la casa, el tema de la limpieza y tal, no era una cosa que no nos preocupaba nada. A ver, no vivíamos entre basura, ¿sabes? Pero no nos estresaba. Hasta que venía una de nuestras madres y decía, uff, ¿cómo tenéis esto? Lo decía ni en plural, pero la miraban a ella, ya sabes. Bueno, las cosas cambian. Un día solo te interesa lo que vas a hacer el fin de semana, a dónde te vas a ir de fiesta o qué película vas a ir a ver. Y al día siguiente tienes una persona que solo depende de ti. Así que la vida te cambia. Jamás se me pasó por la cabeza que fuera cosa suya. Nunca. Siempre lo compartimos todo. Lo bueno, lo malo y lo regular. Terminamos los dos cansados. Lo compartimos. No nos echamos reproches el uno al otro. Porque tenemos una complicidad. Porque en el fondo somos un equipo. Por responsabilidad. Yo lo llamaría una alianza por sobrevivir. Mira, ellos también pueden. Y lo más importante, ellos también quieren. Gracias. 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 Gracias.